Queridos hermanos, para dar inicio al debate, invito a que tome la palabra el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el compañero Nicolás Maduro Moros. Un nuevo estilo, un micrófono chiquito. Bueno, querido compañero Presidente Miguel Díaz Canel y al pueblo de Cuba, le entregamos y ratificamos nuestro saludo de hermandad verdadera, profunda, en la unión de nuestros principios y de nuestros sueños futuros. Al General de Ejército, Raúl Castro Ruz, le ratificamos nuestro saludo siempre solidario y firme de combate. Compañeros Presidentes, primeros ministros, cancilleres, jefes y jefas de delegación, compañero Secretario General de la Organización de Estados del ALBA, TSP, señor Sacha Llorente. Nuestro saludo de la delegación de la República Bolivariana de Venezuela. Agradecemos de verdad todas las atenciones afectuosas que nuestra delegación ha recibido con motivo de esta cumbre. la cumbre número 20 de las cumbres ordinarias para conmemorar los 17 años ya de la fundación de lo que en su nacimiento en el año 2004 fue una alternativa al neoliberalismo rapaz y bárbaro y al intento de colonizar a nuestros países con el difunto y olvidado proyecto del ALCA. No hay que olvidar las luchas que dimos en las calles, pueblos, sindicatos contra la pretensión de borrar de un plumazo todos los derechos laborales y sociales de nuestros pueblos con el pretendido ALCA. 17 años pasa el tiempo y quizás la memoria se resienta se levanta una generación dos generaciones y quizás se olvide cómo se pretendió desde 1994 precisamente se pretendió imponer uniformar las economías de nuestros países. Así nacimos hace 17 años. en aquel diciembre del año 2004 ya se conmemoraban allí 10 años del primer encuentro entre el comandante Fidel Castro Ruz y el comandante Hugo Chávez. era diciembre de 1994 cuando aquel comandante de apenas 40 años héroe popular de Venezuela líder bolivariano querido por los humildes se montó un avión en Caracas y aterrizó en La Habana para darse el gran abrazo de encuentro y con aquel abrazo siempre hemos dicho con aquel abrazo nació la nueva época de la ola progresista y revolucionaria que América Latina y el Caribe vivirían años después. Así dicen algunos historiadores que los grandes sucesos históricos a veces parecen o se inician de una aparente casualidad o de hechos que parecen invisibles para la mayoría de los humanos pareciera una casualidad ese encuentro de aquel 13, 14, 15 de diciembre de 1994 entre una revolución consolidada poderosa como la cubana pasando aquel terrible periodo especial del que a nadie le gusta hablar y un incipiente y poderoso huracán bolivariano llamado Hugo Chávez se encontraron aquí en estos espacios y con aquel abrazo nacieron estos tiempos de articulación de integración de esperanza renovada de amor compartido de luchas de batallas y de cuantas victorias acumuladas a lo largo de estos años solo hay un testigo aquí presente de ese encuentro el comandante presidente de Nicaragua Daniel Ortega que coincidió en La Habana casualmente coincidió en La Habana para aquellos días de diciembre de 1994 nací en Miami la pretensión de un área de dominio económico llamada área de libre comercio porque bonitos conceptos bonitas palabras suelen colocar para adornar y para engañar los peores proyectos colonizadores conocidos en la historia de la humanidad área de libre comercio le llamaron bueno con la libertad todo el mundo está pero no era precisamente libertad lo que pretendía esos acuerdos de nuevo colonialismo económico de aquellos tiempos fructificaron los proyectos los procesos y hace 17 años comenzó todo esto el ALBA sin lugar a duda ha sido nuestro espacio la alianza bolivariana para los pueblos en nuestra América es nuestro espacio es nuestra casa aquí somos hermanos vis a vis tú a tú aquí no hay poderosos que dominan que chantajean que regañan que amenazan y débiles amenazados aquí todos somos iguales en el ALBA es la casa es la casa de los iguales la casa de la hermandad la casa de la unión es la casa de los sueños grandes ha sido así en la etapa prepandemia pudiéramos decirlo de alguna manera si tomáramos la pandemia del coronavirus todavía vigente como un antes y un después fue así siempre lo decía el presidente Díaz-Canel querido compañero decía que precisamente fueron el comandante Hugo Chávez y el comandante Fidel Castro quienes fundaron y aceleraron grandes proyectos para la educación pública de las mayorías de América Latina y del Caribe para llevar al médico de familia al barrio al campo para llevar la misión milagro a los más humildes de los humildes de los campos y ciudades de nuestros pueblos fueron ellos en su audacia los fundadores del gran Petrocaribe que algún día volverá no lo duden más temprano que tarde Petrocaribe volverá y será más fuerte el ALBA ha sido un espacio no sólo para compartir una visión geopolítica del mundo no sólo para luchar y aspirar a un mundo pluripolar multicéntrico a un mundo de equilibrio a un mundo sin imperios sin hegemones no sólo ha sido un espacio para soñar ese mundo que ya se ve en el horizonte del siglo XXI un mundo sin colonialismo sin neocolonialismo un mundo de pueblos libres integrados un mundo de paz sin guerras de rapiña sin guerras imperialistas sin amenazas de guerras o del uso de la fuerza contra los pueblos el ALBA ha sido una casa buena para soñar grandes proyectos para levantar la voz colectiva de nuestros países y que juntos esa voz se haga sentir como se ha hecho sentir en la organización de Naciones Unidas levantar juntos una voz como se ha hecho sentir en los espacios donde se debate la sobrevivencia de la especie humana y la lucha contra el cambio climático cuando el ALBA ha estado unida fuerte y ha tenido voz propia nos hemos hecho sentir y respetar en el mundo en el mundo en un mundo que no se respeta a los cobardes en un mundo que no se respeta a los débiles el ALBA se ha hecho respetar con fortaleza con poderío de ideas como dijera Fidel en la batalla de ideas con un poderío de propuestas en los espacios del movimiento de países no alineados del grupo 77 más China sin lugar a duda en los espacios multilaterales donde mejor se puede visualizar el mundo multicéntrico pluripolar que comienza a surgir no exento de conflictos de tensiones y de dificultades en ese mundo prepandemia nuestra casa común la casa del ALBA nos ha permitido ir a la acción concreta para la felicidad de nuestro pueblo nos ha permitido juntar nuestros profesionales nuestros maestros nuestros profesionales de la salud para ir a los campos nos ha permitido enfrentar crisis gigantescas como la crisis del huracán por Antigua y Barbuda ¿quién llegó primero a Antigua y Barbuda? el ALBA ¿quién llegó primero a San Vicente y las Granadinas cuando explotaba aquel volcán? ¿quién? el ALBA con su bandera multicolor con su huipala ahí llegó y aterrizó con su amor con su verdad por eso es muy importante querido presidente Miguel Díaz Canel fortalecer fortalecer nuestra casa nuestro espacio común valorar nuestro espacio común valorarlo al máximo nivel este año se hicieron importantes consejos de ministros el consejo político integrado por los cancilleres el consejo económico con participación de los ministerios de economía y los bancos centrales el consejo social para revisar todos los proyectos aquí en la declaración central que ha sido trabajada por nuestros gobiernos se logra visualizar parte de las propuestas que han surgido de los consejos ministeriales quizás sea en América Latina y el Caribe el ALBA el único mecanismo llamado de integración el único mecanismo multilateral que tenga la virtud de agrupar a sus ministros y ministras para construir una visión común de nuestros países y de nuestro continente quizás seamos nosotros ahora hay que ir mucho más allá si fue gloriosa la etapa esta de 17 17 años si ha sido gloriosa un conjunto de logros que demostraron que si se puede otro camino que demostraron que era necesario otro camino que demostraron que juntos podemos ir a la acción común frente a nuestros pueblos y el resto de los pueblos de América Latina y del Caribe hay que dar un paso más adelante y es el llamado que Venezuela viene a reiterar es el llamado que Venezuela viene a ratificar la necesidad de que nuestros gobiernos demos un paso más para la acción conjunta para un programa de acción conjunta aquí se está presentando queridos presidentes presidentes primeros ministros jefes de delegación se está presentando un plan de trabajo denominado plan de trabajo post pandemia 2022 decisiones estratégicas que interesante hermano Lucho el presidente que lucho que luche perdón en Bolivia hermano Daniel Ortega hermano Mitchell hermano Ralph hermano Díaz Canel compañeros compañeras que interesante que los presidentes y primeros ministros que los gobiernos a nivel central colocáramos la agenda de acción integral y conjunta del ALBA al lado de nuestro portafolio de decisiones diarias y le diéramos la máxima importancia estratégica a la construcción de los verdaderos mecanismos de unión y de gobierno conjunto de nuestro pueblo hay prioridades hay proyectos que se pueden tomar y retomar en el mundo de la pandemia o llamado así como el mundo post pandémico sin lugar a dudas el tema de la salud es un tema vital Cuba así lo demuestra y de verdad creo que no solo es de admirar la capacidad científica de las instituciones fundadas por Fidel Castro demostrada con las cinco vacunas que Cuba le ha entregado a su pueblo y le entrega al mundo yo pido un aplauso para la revolución cubana para el legado científico de Fidel Castro para los científicos cubanos y las científicas casi todas son mujeres cuánto se puede hacer cuánto se puede lograr para proteger a nuestro pueblo no ha pasado la pandemia cada vez que aparece una variante bueno se caen las bolsas cada vez que aparece una variante cuando apareció la variante Omicron ya hace un mes el grito al cielo el petróleo un día pasó de 82 dólares el barril a 56 uno a veces se pregunta ¿será que están utilizando alguna de las variantes para alarmar más de la cuenta el mundo? para la manipulación de la opinión pública ¿será que los poderes del capitalismo mundial y los medios de comunicación y los laboratorios poderosos del mundo utilizan a veces algunas variantes o algunas circunstancias del coronavirus para aumentar sus ganancias para manipular la opinión pública para manipular los precios de algunos commodities entre ellos el petróleo uno tiene derecho a preguntarse eso por la manera como ha sido utilizada la última variante del Omicron y al final los resultados parece las investigaciones científicas dicen que bueno es una variante pareciera más contagiosa pero no más letal que las que ya hemos conocido y hemos enfrentado el tema de la salud tema vital en el mundo pospandemia las medidas preventivas a través de las vacunas los tratamientos el acompañamiento fue un éxito las decisiones que tomamos hace un año en la cumbre virtual cuando nos declaramos en emergencia y nos plantamos juntos para la solidaridad y para que a los pueblos del ALBA no le faltaran medicamentos ni le faltaran vacunas hoy podemos decir que hemos cumplido ese objetivo la salud la educación pero querido presidente quisiera seguir insistiendo que si bien es cierto mantener la coordinación en lo social mantener la coordinación en lo político diplomático en los grandes temas de la geopolítica mundial siempre siempre es indispensable mantener la coordinación en los grandes temas de nuestros países para nadie es noticia la intriga la cizaña que el imperio estadounidense diariamente a través de su lobby y de su influencia pretende meter contra la unión de nuestros pueblos para tratar de mostrar el mundo al revés como dijera Eduardo Galeano arremete contra la revolución democrática y cultural del estado plurinacional de Bolivia y tratan de presentar al hermano Lucho Arce como un desestabilizador los que pretenden desestabilizar tratan de culpar al hermano Lucho Arce y el lobby imperialista se mueve para tratar de confundir a nuestros pueblos y a los gobiernos y dejemos solo al hermano Lucho Arce para poner un ejemplo de muchos que pudiéramos poner en esta mesa afortunadamente Bolivia y el hermano Lucho Arce jamás han estado solos y han tenido una gran victoria contra los planes golpistas en este año 2021 lo mismo contra Cuba recrudecen el bloqueo contra el pueblo de Cuba despliegan una campaña feroz con billones de dólares por las redes sociales que como todos sabemos así lo dice el gran intelectual Ignacio Ramonet las redes sociales hoy por hoy son los medios de comunicación dominantes de la nueva era es uno de los componentes fundamentales de la nueva época que ha entrado arremeten con todos los millones de dólares del imperio contra el pueblo de Cuba para tratar de desestabilizar Cuba para tratar de llenar de violencia Cuba pero el pueblo cubano le ha dado una lección de dignidad y de conciencia a quienes pretendieron este año desestabilizarla y hoy el pueblo de Cuba anda en un renacer maravilloso de trabajo de cultura de educación y de vida Cuba vive y renace lo mismo han pretendido con medidas de sanciones unilaterales con campaña contra el hermano pueblo de Nicaragua el pueblo de Sandino prepararon planes para llenar de violencia a Nicaragua como lo hicieron en abril del 2019 como lo hicieron en Venezuela de abril a julio del 2017 en las llamadas Guarimba como lo hicieron en Bolivia en el mismo 2019 para provocar el golpe de estado y el derrocamiento de nuestro hermano jefe indio del sur don Juan Evo Morales AIMA dice un amigo mío el imperialismo no juega carrito es una expresión muy venezolana no están jugando van de frente golpeando y en Nicaragua el gobierno legítimo del presidente Daniel Ortega logró a tiempo desactivar una ola de violencia terrorista y criminal contra las instituciones y la sociedad nicaragüense pero hay un doble rasero es buena la lucha contra el terrorismo y la violencia cuando con guerras la combate el imperio pero es malo cuando nosotros tenemos que enfrentar terroristas y violentos financiados por ellos y la justicia actúa el pueblo nicaragüense apoyó las medidas de justicia pero además el pueblo nicaragüense fue convocado a elecciones asistió masivamente y le dio una victoria histórica admirable al comandante presidente Daniel Ortega Saavedra y al frente sandinista de liberación nacional que nadie tenga dudas de eso que no nos dejemos meter intriga y cizaña imperial contra nicaragua es el llamado que hace venezuela es el llamado que hacemos en esta casa común de hermanos agarrándonos de las manos como la canción de josé luís rodríguez agarrándonos de las manos con el corazón lo decimos nicaragua merece amor nicaragua merece apoyo nicaragua merece solidaridad nada más hay que revisar los números comandante Daniel Ortega ganó con el 75% de los votos pero hay un número superior aquí todos sabemos de eso de encuestas porcentajes legitimidad todos los que estamos aquí sabemos leer encuestas ¿verdad? ralph todos sabemos leer encuestas comandante Daniel Ortega ganó con el 50% del padrón electoral de nicaragua yo lo decía yo lo decía en esos días que me diga algún gobernante de Europa que no pasan del 15% del padrón electoral del 18% del padrón electoral que me digan si tienen moral para cuestionar las elecciones del pueblo de nicaragua tenemos que exigir respeto a nuestros procesos políticos y no podemos dejar que se divida a nuestros pueblos en nuestra región y construir y reconstruir cada segundo y cada momento la unión de nuestro pueblo si bien es cierto que los temas políticos siempre nos apasionan siempre nos apasiona la lucha geopolítica política social en nuestra cuna de ahí venimos lo más importante quiero con esto finalizar esta breve intervención soy el primero puedo abusar de aquí en adelante no se pueden tomar más de 10 minutos y de los países que hablé pueden eximirse de hablar creo de verdad compañero Díaz-Canel nosotros entre todos nosotros el que más sabe de manera genial de economía es el presidente Lucho de verdad bueno para la economía bueno estudioso conocedor buen conductor de la economía yo le pediría al estado plurinacional de Bolivia pero le pediría también a los presidentes primeros ministros le pediría de manera muy especial al secretario general de la organización de estado del ALBA Sacha Llorente yo le pediría que hiciéramos un esfuerzo superior para la articulación de un plan integral de desarrollo económico comercial financiero y monetario de los países de la alianza bolivariana para los pueblos de Nuestra América el ALBA tiene con qué ya tenemos una experiencia ganada ha habido proyectos que han surgido como el banco del ALBA nos decía un especialista mundial en finanzas el banco del ALBA es un Ferrari metido en un estacionamiento bien conoce el banco del ALBA banco de desarrollo el presidente Lucho mucho más lo que puede dar aquí está su presidente el compañero Raúl Licausi tenemos el consejo monetario del ALBA y la moneda el sucre que puede actualizarse y darle un carácter virtual hoy con los avances que hay en esa materia banco consejo monetario moneda común y avancemos aún más de los acuerdos que tenemos intraalba en un comercio poderoso en inversiones nuevas y poderosas ir juntos a producir alimentos ir juntos a producir petróleo gas litio ir juntos a producir todo lo que necesita nuestro pueblo parece una utopía irrealizable no es una utopía sí pero es una utopía concreta compañero el centro de la nueva época y el éxito de nuestros proyectos y sueños revolucionarios están en que de verdad de verdad atinemos el camino del desarrollo económico compartido no cada quien por su lado como estamos hoy como seguimos hoy uno ve toda la región indopacífica asiática integrándose uno ve a la unión europea con 30 años de avance en la integración económica pero ve a américa latina y el caribe y cada quien está por su lado y a pesar que pregonamos la unión a pesar que sabemos perfectamente que separados somos débiles y que nadie por sí mismo alcanzará el desarrollo de manera individual y solo a pesar de que lo sabemos a pesar de que se lo hemos escuchado un millón de veces a Fidel a Chávez se lo hemos escuchado un millón de veces a nuestros líderes a pesar de todo eso seguimos cada quien en lo económico por su lado nosotros abogamos compañero presidente Díaz-Canel por una conducción nueva firme unitaria en el campo económico y que los presidentes y primeros ministros tengamos aquí al lado en el portafolio un conjunto de decisiones de medidas para avanzar más y mejor en la integración y en el desarrollo económico en la creación de riqueza bastante yo se lo escuché a Raúl en cuantos discursos no se puede distribuir lo que no se tiene para distribuir riqueza hay que producir riqueza bueno produzcamos riqueza produzcamos alimentos produzcamos bienes y servicios todos sabemos que si se puede yo le pido una ayuda especial a la Secretaría General y sobre todo al Estado Plurinacional de Bolivia y bueno que podamos concentrar esfuerzos en una gran prioridad estructural histórica el desarrollo económico compañero presidente muchas gracias por la paciencia nos sentimos muy felices de compartir esta casa común del ALBA la casa de los sueños la casa de la vida y de la verdad gracias